Cambiaste, hasta a mí como un atardecer de todo Cambiaste, forma y color de todo a mi alrededor Recuerdo, la manera que te mostraste Teniendo tu mano amiga y trayendo la luz Me diste el fin, un montón de razones para resurgir Tú, poderoso y azul Tú, luminoso y azul Por todo Sembraste flores de color carmina en mis desiernes Dejaste, en algún lugar lejano mi inseguridad Recuerdo, la manera en que te mostraste Teniendo tu mano amiga y trayendo la luz Me diste el fin, un montón de razones para resurgir Tú, tú, poderoso y azul Tú, tú, luminoso y azul Tú, tú, azul 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 Un sendero azul Un sendero azul Un sendero azul 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 Un sendero azul Un change Nissan